Complemento directo y complemento indirecto. Vamos a ver. El complemento directo acompaña al verbo e indica el objeto de la acción. El complemento indirecto también acompaña al verbo e indica que o quien recibe la acción del verbo. Por ejemplo Yo di un beso a tu novia. ¿Qué le vamos a hacer? Le gusto yo más que tú. Así es la vida. ¿Cuál es el objeto de la acción? ¿Qué es lo que se da? Pues el beso un beso es un complemento directo. El complemento directo suele ser un sintagma nominal aunque ahora vamos a ver que también puede ser un sintagma proporcional. A tu novia ¿Quién recibe el beso? El que recibe la acción del verbo lo que doy es el complemento indirecto. Puede haber complemento directo de persona o de animal que se pone con una A. Por ejemplo no es lo mismo decir yo compré un coche que yo compré al árbitro. El árbitro como es una persona se le pone una A adelante y la A no indica que sea complemento indirecto es el complemento directo. Pero como es una persona se introduce con la preposición A yo compré un coche un coche complemento directo y al árbitro también es complemento directo porque en ambos casos sería yo lo compré ¿vale? ¿como? El directo para sustituirlo es lo la los las y el indirecto es le les me te yo me compré se nos ya está ¿vale? ¿qué más? hay algo más para reconocerlo se puede sustituir cuando se sustituyen los dos yo di un beso a tu novia no se pone yo le lo di porque es una cacofonía sería yo se lo di hasta luego se sería el indirecto y lo sería el directo y otra manera de reconocer complemento directo es pasar la oración a pasiva ¿sabéis pasar una oración a pasiva? ¿no? ¿cómo sería yo di un beso a tu novia en pasiva? no el directo pasa de sujeto un beso fue dado por mí a tu novia venga hopo y yo sigo con el resto de complemento